Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes en Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, aquí en la foto del video les pongo la carta que Zufa, la compañía matriz de la UFC, la envió a Crono McDevitt, diciéndole que su evento con Dustin Poirier, el segundo, generó 1.5 millones de pay-per-view, poquito más de 1.5 millones. En aquel momento se reportó que era 1.6, pero bueno, unos miles más, miles menos, no tira por tierra lo hecho en este evento de pay-per-view. Este evento de pay-per-view vendió 1.5. Si ustedes recuerdan, la última pelea, la trilogía, vendió 1.8. No cabe duda de que no solamente en la UFC, en todos los deportes de combate, nadie ha tenido el éxito de Crono McDevitt. Diez eventos de más de un millón. Cada vez que pelea, el mundo se detiene. Cada vez que anuncian un combate suyo, todo el mundo quiere verlo. El fanático de siempre y el fanático ocasional. La pregunta es, ¿cuánto más podrá Crono McDevitt ejercer este imán sobre la taquilla, sobre el mundo, cuando ya no es campeón y quizás cuando ya no es de élite? Estamos hablando de un hombre que fue súper exitoso en su pelea contra Floyd Mayweather. Exitoso desde el punto de vista del negocio. Que fue súper exitoso en su pelea contra Kaviv Nurmagomedov. La más vista, la más comprada de la historia en la UFC. Exitoso desde el punto de vista de ventas. Y estas últimas dos peleas contra Dustin Poirier han sido exitosas. Súper exitosas. Pero no desde el punto de vista deportivo. Si ustedes ven, desde el punto de vista deportivo, la última pelea exitosa deportivamente y de ventas fue contra Koboy Cerroni. Pero todos sabemos que Koboy Cerroni ya vio pasar sus mejores días y que está al borde del retiro. Si no es que ya está arreglado ya. Salvo esa pelea, todas las demás las ha perdido Conor McDevitt. Pero en todas ha ganado. Y tal parece que gana exponencialmente. Porque el problema con esto, esta carta se la están enviando por un problema legal. Esta carta donde dice, este evento de pay-per-view vendió tanto. Tiene que ser así porque en base a esa venta, y eso es lo que no se revela, viene el extra, el gran extra que ganan los deportistas que tienen puntos de pay-per-view. No todo el mundo tiene puntos de pay-per-view en las carteleras de la UFC. Esto es algo reservado para los grandes, grandes, grandes que mueven ciertos números de masas. ¿Cómo? Conor McDevitt. Y cuando ellos dicen, si tú llegas a 500 mil, vas a ganar tanto. Si llegas a un millón, vas a ganar tanto. Si llegas a un millón, punto cinco, vas a ganar tanto. Mientras más sea alto el pay-per-view, así de alto va a ser el puntaje. Porque es por cada dólar vendido, tantos centavos, Juan, para este guerrero. Es decir, estoy poniendo un ejemplo hipotético. Si él vendió un millón, punto cinco millones, y eso generó 80 millones de ganancias netas. De esos 80 millones, por cada dólar vendido, cierta cantidad, 10 centavos, 5 centavos, 8 centavos, lo que se establezca, pues va al guerrero. Saquen la cuenta. De 80 millones, por cada dólar que dos centavos vayan a McGregor, tres centavos, 5 centavos vayan a McGregor. Sería algo espectacular. Por eso McGregor gana lo que gana. Le pueden pagar 5 millones de base, pero al final termina ganando 22, 25, 26 por los puntos de pay-per-view. Y esto es algo que quiere todo el mundo. Pero vuelvo a repito la pregunta. ¿Cuánto más puede durar esto? McGregor va a regresar, si es que regresa bien. Él está diciendo, y hay que tomar la palabra, que todo va por un camino espectacular. Que todo va de una forma increíble. Si esto es así, ¿cuánto más puede McGregor sobrepasar la valla del millón? En una cuarta pelea contra Dustin Poirier. En un combate contra Nate Diaz. En un combate contra Jorge Masvidal. Yo creo que a McGregor le quedan opciones para seguir vendiendo. Pero, ¿cuál va a ser la respuesta del público? ¿Se va a cansar la gente? ¿O sencillamente la gente está tan hipnotizada por este irlandés? Porque yo sé que muchos le dicen McTapper, McDonnell, McViejo, McDescarado, lo que sea. Pero al final, los números no mienten. Los números siguen diciendo que de manera consistente, cada vez que pelea McGregor, hay una demanda. Y es una demanda que es real. Y lo vemos en estos números. 1.5, 1.8. En los tiempos que corren, son números espectaculares. Y yo estoy seguro, yo no tengo duda alguna, que en la próxima, sea contra el que sea, va a vender más de un millón. Porque es el regreso de Conor McGregor. A mí, la próxima no me va a decir mucho en términos de su capacidad de estrella. A mí la que me va a decir es la que viene después del regreso. Porque el regreso lo van a vender. Oh, claro que lo van a vender. Pero si pierden el regreso, ¿cuánto más le queda? A McGregor le quedan dos peleas en la UFC de contrato. Dos peleas. Y dos peleas que la UFC va a maximizar por completo. Extraer hasta el último dólar que le quede a esta figura. Pero después de eso, yo sospecho que McGregor va a continuar este camino de exhibiciones. Puede haber una segunda con McGregor, con Mayweather. Puede haber algo en el futuro con Logan Paul o J. Paul. Pueden haber tantas cosas. Porque McGregor, para bien o para mal, es el rey. Y lo que este hombre está generando hoy, no hay un boxeador, un boxeador que sea capaz de generarlo. Ni Canelo Álvarez. A Canelo Álvarez le dan una cantidad fija. Gane o pierda. Pero Canelo Álvarez no tiene este imán, pienso yo. Tiene un público mexicano que lo apoya. Pero a nivel mundial, yo no creo que tenga esta atracción que tiene Conor McGregor con el resto del mundo. Así que, él mismo lo revela. Él mismo pone su ganancia. 1.5 en la 2. 1.8 en la 3. ¿Cuánto puede generar una cuarta pelea entre un Dustin Poirier campeón? Imaginen esto. Y un Conor McGregor que regresa. ¿Dos millones? ¿Y después qué? ¿Qué te parece esta cifra de Conor McGregor? ¿Cuánto más puede continuar siendo el rey de Paperview? Dame tu opinión aquí. En Cerebro en los Deportes. Tu caseta de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Muchas bendiciones. Y un like.